Hola, ¿qué tal? En este episodio repasamos las últimas películas presentadas en Venecia con mucho poderío español, Ana de Armas, Penelope Cruz, Juan Diego Boto y también comentamos todos los estrenos de la semana con el regreso de George Clooney y Julia Roberts en una comedia de enredo, con La Huérfana y con muy buen cine de autor como La Francesa La Acusado y La Española Mi Vacío y Yo, cine que arroja luz sobre muchos de los debates actuales. ¡Vamos con todo! ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes Los cines necesitan actores y actrices con carisma como Julia Roberts y George Clooney son los protagonistas de la comedia de enredo Viaje al Paraíso Me gustaría cambiar de asiento Lo lamento, el vuelo está completo Estuvimos casados 19 años terribles Solo estuvimos casados cinco Cuento la recuperación La comedia como reclamo para la taquilla junto al cine de terror vuelve La Huérfana con una precuela terrorífica que empieza en un psiquiátrico ruso Hay esta semana dramas judiciales como el acusado del francés Iván Atal sobre el consentimiento sexual con Charlotte Gainsbourg Te das cuenta de lo que estás diciendo Imagínate por un momento que fuera La forzó Si de verdad es culpable y confiesa lo encerrará Y mucho cine español como Jaula es un drama de terror con Elena Nayá adoptando a una misteriosa niña Sé que me entiendes y sé que puedes hablar Paula, cuidado Cuidado, frena, frena Que hay algo Punto También Mi Vacío y Yo película de Adrián Silvestre sobre el viaje de una mujer trans hacia su nueva identidad Veo que es algo negativo para mí ser diferente Yo quisiera encajar en el mundo con la gente y veo que no es el caso, ¿no? Y en televisión tenemos Punco la serie sobre Sex Pistols así que God Save the Queen Nosotros estamos cabreados, aburridos intentando juntar pasta para otra pinta Somos invisibles Se la sudamos a todos Así que que nos la suden los demás Esa debería ser nuestra imagen Loro non sanno di che parlo Vestiti sporchi fra di fango Giollo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando Buonasera, signore e signori Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calcio questi portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quinti scusa mamma Se so sempre fuori ma Sono fuori di testa Ma diverso la loro Quinti scusa mamma Quinti scusa mamma Hola que tal Bienvenidos al cine en la SER Desde Venecia Además literal Desde el suelo De la sala de prensa De este festival Que está llegando A su fin Y que ha tenido Pues de todo Su dosis de polémica Con Bardo Y con No te preocupes querida Y ese escupitajo O no escupitajo Presunto escupitajo De Harry Style Su dosis de glamour Con Timothee Chalamet Sus grandes interpretaciones Como la de Cate Lanchet Penélope Cruz Ana de Armas Brendan Fraser o Ricardo Darín. También su momento político con el cine iraní pidiendo la liberación de Panaji y por supuesto, más nos emociona, presencia española. Creo que es algo que funciona cuando no es forzado, o sea, no era parte del plan vamos a hacer una película que cambie el mundo, pero el cine tiene una responsabilidad también, un impacto muy fuerte cuando es bueno, cuando funciona, cuando mueve energías, pero creo que es algo que nunca se podría manipular o forzar. Bueno, pues escuchamos a Penélope Cruz, que ha sido estrella por doblete aquí en Venecia, como les hemos ido contando, y están en Madrid Helio Castro y José Manuel Romero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pepa? Muy bien. Hola, ¿qué tal, Pepa? Hola, pues bien, aquí estoy, sigo en Venecia, sobreviviendo. ¿Con cartera o sin cartera? Que no es poco. Ya he recuperado la cartera para todos los que estén preocupados. Puedo volver, no me quedo aquí, o sea, vuelvo de Italia. Y la verdad es que ha sido un festival, bueno, pues bastante interesante. Ha pasado de todo, se ha hablado de todo, más polémicas de las que a lo mejor debería, pero bueno, eso también da lustrosidad. Y escuchamos a Penélope Cruz, ha venido con Juan Diego Botoy Luis Tosar a presentar en Los Márgenes. Hablaba la actriz de desahucios, de las historias reales que se llevan a pantalla. Y Carla Simón, en esto que estamos de presumir de la presencia española aquí, ha pasado por aquí mostrando su corto Carta a mi madre para mi hijo. Es verdad que hablo mucho de mi familia, pero siempre transformándolo a la ficción. Y esta vez salgo yo y salen ellos, ¿no? Y es distinto. Pero, claro, pensaba en Manel, ¿no? Pues en dejarle esa cosa de mira a tu madre embarazada, ¿no? Bueno, pues Carla Simón, que también ha hecho un corto precioso, es parte de ese poderío español, donde yo creo que sí que podemos incluir a Ana de Armas, es actriz hispano-cubana, por supuesto. Ha sido una de las últimas en pasar por aquí, por la mostra. Lo ha hecho con Blond, la adaptación de la novela sobre Marilyn Monroe, de Joyce Carol Oates, dirigida por Andrew Dominic. Y la actriz hablaba en español de lo que ha aprendido de este trabajo y de la propia Marilyn. He aprendido, yo creo que un poco tener más empatía y respeto por actores que se encuentran en una situación que viven bajo tanta presión de los medios y el daño que eso puede causar a alguien. Creo que nadie está preparado para vivir bajo esa presión y expectativas de lo que se supone que debes hacer y quién se supone que debería hacer cuando la gente proyecta en ti lo que ellos quieren. Y he aprendido quizás un poco entender más eso y a aprender para mí misma a protegerme mejor también de tratar de evitar ponerme yo misma en esa situación. Y aprendí que Marilyn era extremadamente fuerte e intentó hacer lo mejor que pudo. Bueno, pues la verdad es que ha recibido aplausos en la rueda de prensa y la pobre ha acabado emocionadísima. Y decía que esta película había sido un regalo para ella misma, que no le importaba la opinión de otra gente sobre ella y que de alguna manera esta película le había cambiado la vida. Y tanto, ¿no? O sea, porque es un antes y un después. Yo creo que en su carrera, pase lo que pase, o sea, pase lo que pase a partir de ahora en los Oscars, pero es un antes y un después. Hombre, la coloca, no sé si coincidiréis, en otro nivel porque estaba haciendo muchas películas comerciales, ¿no? Ha hecho Bond, ha hecho películas de acción para Netflix, que está estupenda en todas las películas y ha tenido una entrada triunfal y comercial mainstream en lo que llamamos Hollywood. Pero hacer una película que puede denominarse más de autor, que tenga presencia en festivales, que le dé otro tipo de exposición, un papel dramático, entiendo que le abre otros caminos dentro de la propia industria, que no es el de chica solo de acción, que es como había entrado inicialmente en la fama en Hollywood, aunque también había hecho Puñales por la Espalda, que había gustado muchísimo. Pero ese tipo de papeles de Puñales por la Espalda muchas veces quedan como la cuota latina, ¿no? Y no sabes si esa actriz puede ir más allá. Con lo propio que decían sus compañeros de Puñales por la Espalda, que le sorprendió Ana de Armas por su talento. Sí, yo creo, Elio, no sé si estás conmigo, que claro, la rueda de prensa ya insistía en que tenía muchas cosas en común con Marilyn. Edad, trabajar en la misma industria, y también por un cuerpo muy sexualizado. O sea, que no sé si estamos un poco... O sea, quiero decir, si hay parámetros que se repiten. Sí, en parte sí. Y además se la ha visto desde diversos sectores de los Estados Unidos, es algo de lo que decía José, ¿no? Que ella parece que solamente puede interpretar a personajes latinos como el que hacía en Puñales por la Espalda, que tuvo una nominación a los Globos de Oro y estaba ella fantástica. O en Bond, que también hacía de una gente con orígenes latinos o cubanos, y estaba justificado. Pero es que, claro, aquí hace de una americana a americana, y además con todo lo mítico que tiene el personaje de Marilyn Monroe, y desde Estados Unidos, desde algunos sectores, se le ha criticado muchísimo ese acento, si era demasiado latino, si tenía acento cubano, en fin. Esa serie de cosas que muchas veces también acompañan a los actores de origen no anglosajón, por así decirlo, cuando hacen ese tipo de papeles. Pero yo creo que sí, que puede ser un antes y un después, y que su carrera va hacia arriba, pero vamos, de forma meteórica. Bueno, pues yo os tengo que decir que está estupenda en Bond, la verdad es que compone a una Marilyn, el problema es que el personaje solo tiene una cara, entonces no le da tiempo a componer a un personaje con demasiados matices, pero ella está estupenda, es una película casi de tres horas, ella sale en todas las escenas, o sea, es impresionante el trabajo que hace, pero bueno, la verdad es que lo del acento, pues yo como española no pillo si habla muy buen inglés, no pillo si tiene matices en su acento. Le deseamos toda la suerte a Ana de Armas, y vamos a seguir con los estrenos de la semana. Y en los estrenos de la semana, pues nos vamos a empezar con una comedia muy juguetona, que ha unido a dos de las estrellas más carismáticas de Hollywood, y más guapas también, Julia Roberts y George Clooney, protagonizan el viaje al paraíso de Olly Parker, donde interpretan a un matrimonio divorciado que se reencuentra en la boda de su hija en Bali. Peleas, disputas, boicots, bueno, a ellos mismos y también a la propia boda. Mamá, papá, ¿este es Gede? Ah, omsuastias tú, pa, omsuastias tú, me. Omsuastias tú, Gede. Eh, hola. Te lo has aprendido para hacerme quedar mal. Para eso te bastas tú solito. Ah, señor y señora Cotton, les doy la bienvenida a mi país y pronto a mi casa. La señora Cotton es su madre, a mí llámame Georgia. Ah, como quieras, Georgia. A mí, llámame señor Cotton. Bueno, pues con ellos ha podido hablar Helio Castro en una rueda de prensa virtual. ¿Cómo están? ¿Qué te han contado? Bueno, pues estaban ellos y estaba todo el equipo desde Londres. Ayer fue el preestreno. Es la quinta vez que trabajan juntos los dos, después de Ocean X Eleven, Ocean X Twelve y dos películas que dirigió el propio George Clooney, Confesiones de una mente peligrosa y Money Monster. Y en un momento, pues, preguntamos eso, cómo se habían conocido y por qué hicieron esta película. Y decía Julia Roberts que se conocieron en Ocean X Eleven y que se conocieron gracias a Stephen Soderbergh, se conocieron en el hotel y que empezaron a reírse y que cuando recibieron este papel leyeron por separado el guión pero que enseguida se llamaron y se preguntaron oye, ¿tú quieres hacer este papel? Pues si lo haces tú, lo hago yo. Pues si lo haces tú, pues venga, vamos para adelante. Y eso es lo que hicieron, pues hacer la película. Y en otro momento también, bueno, ya sabes que en estas ruedas de prensa así virtuales pues hay mucho también de actuación y claro, definían así sus papeles en esta película. Y había Julia Roberts que él hacía de un hombre patéticamente enamorado de ella y ya empezaban a discutir entre los dos ahí en la rueda de prensa como si fueran sus personajes en la película, que se pasan toda la película prácticamente discutiendo. En otro momento Julia Roberts, ya más en serio, pues hablaba de cómo se compenetraban el uno con el otro y cómo sabían que las escenas pues funcionaban y cuándo sabían que esa escena hacía reír al público. Decían que estaban eso, pues muy motivados para hacer que toda la gente, no solamente en las pantallas, sino dentro del equipo, pues estuviera pasando un buen momento, crear un buen ambiente dentro del plató y además que como la película, bueno, transcurre en Bali, pero en realidad se rodó en una isla de Australia, pues que no había manera de hacer otras cosas que más que convivir entre todo el equipo y que lo pasaron todos muy bien. Es algo que se suele decir de todos los rodajes, aunque luego haya sus puñaladas por la espalda como antes decíamos de la película de armas, pero en fin, que parece que sí, que hubo buen rollo. Y por último, pues a George Clooney también se le preguntó sobre las otras facetas que está haciendo en el mundo del cine, una vez que está cumpliendo años y años, ya va por los 60 como actor, y decía lo siguiente. Y decía eso, pues que hay que buscar otras cosas dentro del mundo del cine, como director, como productor, como generador de proyectos en los que puedan intervenir pues actores o actrices que él conoce, como es el caso de Julia Roberts, historias que le motivan, ¿no? Bueno, pues la verdad es que qué envidia nos das, pero cuéntanos qué tal la película, porque José y yo nos ha pillado en Venecia y la vamos a tener que ver esta semana. Sí, es la película que más ganas tengo de ver, porque no quiero nada intenso, quiero esta película. Pues me la siento desilusionarte un poquito, José, porque me gustó más la rueda de prensa casi que la película. No, la verdad es que me ha decepcionado bastante la película, pero porque es demasiado previsible, demasiado tontorrona, los dos actores, bueno, por supuesto que tienen muchísimo carisma, pero te da un poco de pena que ese carisma que tienen pues haya sido desaprovechado con una historia tan convencional y que a ratos pues incluso no funciona del todo, ¿no? Me parece que este matrimonio que lleva tanto tiempo separado y que se llevan tan mal, pues que podría dar para una historia muchísimo mejor y que ellos son, pues eso, unas estrellas de Hollywood que pueden dar, yo creo que todavía muchísimo mejores papeles y mejores interpretaciones y cosas más divertidas. Esperemos que la próxima, que si la hay, pues que sea mejor. Sí que me plantea la reflexión, ¿no? Viendo a Julia Roberts y George Clooney y la rueda de prensa que han dado, que son estrellas que yo creo que todavía tienen tirón de arrastrar a la gente a las salas de cine, su propia presencia creo. Mientras, porque son unas estrellas veteranas, pero que la gente los asocia al cine. Y viniendo del festival, ¿no?, que hemos visto estrellas jóvenes como Timothy Chalamet, como Florence Pugh, no sé si tienen esa capacidad, tienen ese aura de estrellas y también en alfombras rojas y en revistas y en redes sociales, pero no sé si tienen esa capacidad para arrastrar a la gente al cine. Bueno, hay también cine de terror como la precuela a la huérfana de William Brent Bell, es la precuela en la que una chica consigue escapar de un psiquiátrico cuando llega a Estados Unidos haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia rica. ¿Qué hace él aquí? Hemos encontrado a vuestra hija. Está viva. Prepárese para los cambios. Tenemos una terapeuta infantil que trabajará con ella. Cuatro años es mucho tiempo. Lo que necesita ahora es a su familia. Esther. Cariño, soy mami. Y también hay algo de terror en El Acusado. Es un drama francés que precisamente se estrenó hace un año aquí en el Festival de Venecia. La dirige Iván Natal y participa toda su familia. Su hijo Ben Natal es el protagonista, su madre también está, la actriz Charlotte Gainsbourg. Y es la historia de un juicio por violación donde aparecen todos los debates que hemos visto en los medios de comunicación sobre el consentimiento sexual. Una joven, Mila Bisman, le acusa de haberla violado la noche del 10 al 11 de octubre. Ocurrió en un depósito de basuras cerca de San Mande. ¿Qué tiene que decir? Que es falso. ¿Mantuvo relaciones sexuales con ella? No, no me acosté con ella. ¿Cuál es su orientación sexual? Soy heterosexual. ¿Y sus prácticas sexuales? ¿A qué se refiere? ¿Qué hace usted con sus parejas? No lo sé. No puedo adivinarlo. Y con el director hablamos. En el pasado Barcelona Film Fest nos decía que esta película no es solo la historia de una violación. En fait, ce qui me touchait dans cette histoire c'était les personnages. Ça veut dire que... Lo que me emocionó son los personnages. Soy padre de un hijo y de una hija. Y podría, por tanto, ponerme en todas las posiciones. Como me puse en el punto de vista del hijo, entendía que igual era inocente. Cuando me ponía en el papel del padre de la hija, pensé que era algo terrible. Eso me interesó, ver cómo la verdad cambia dependiendo del punto de vista. No creo que esta sea solo una película sobre la violación. Porque es un tema que en el film se trató mucho. La dificultad de la película reside en que no acabe siendo maniquea y defendiendo solo la causa de la mujer. Estamos en una época donde quizás se busca ver películas más radicales. Pero creo que eso no hace un buen servicio a la causa si no somos capaces de debatir. La próxima temporada van a coincidir varias películas que hablan del consentimiento, de los abusos, como No te preocupes, querida, de la que se ha hablado mucho aquí en Venecia, Sissade o Woman Talking. Yo os pregunto, ¿qué creéis que aporta esta película de Iván Natal que adapta además una exitosa novela francesa? José. A mí es una de las películas que me ha adelantado. Tira, Elio, tira. Tira, tira, tira. Que es una de las películas que me ha gustado de todo el año. Me parece que además viene el momento justo en España cuando se acaba de aprobar, de salir en el Boletín Oficial del Estado, la ley del solo sí es sí. Y además es que aborda el tema desde, iba a decir, desde todos los puntos de vista, pero que lo hace con una sutileza, con una delicadeza, con una profundidad, sin aspavientos, y dándote cuenta realmente de todo lo que hay alrededor de este tema. Me parece que todos los personajes están muy bien tratados, la situación está muy bien tratada, nos pone al espectador en una situación de juzgar lo que ha pasado, pero también de ver todos los puntos de vista posibles y de cómo esos puntos de vista se van desmoronando, además de ver comportamientos del pasado, en el caso del personaje que hace de Padre del Chico, cómo representan a ese, digamos, patriarcado tradicional, y cómo ese mundo se va desmoronando o va dando paso a una situación completamente nueva. A mí es una película que me ha entusiasmado. Sí, yo coincido con Elio. Me gusta muchísimo cómo está planteado todo el conflicto, que ya lo hemos hablado, que es una violación, pero a partir de ahí cómo se va desplegando narrativamente toda la película, incluso con una estructura capitular, de él, la visión de él, la visión de ella, de una manera no innovadora, pero clásica, pero en la que llega a tocar todas las aristas, todos los puntos de vista, con esa sensibilidad y esa sutiliza que requiere el asunto del que estamos hablando, y luego hasta desembocar en un proceso judicial, que como vemos tiene una complejidad enorme definir jurídicamente o demostrar jurídicamente esto del consentimiento que estamos hablando ahora y que está debatiéndose en parte de la sociedad y se ha aprobado la ley aquí en España, pero sí que te acerca un poco a la complejidad, y también a cómo se puede sentir una víctima, a cómo una víctima interpretó una cosa y el acusado otra, y cómo también interfiere la religión en el peso que tiene en la película, la cuestión de clase, la burguesía, y yo creo que no lo hace de una manera, coincido con el director, maniquea, no es porque lo esté vendiendo así el director, pero sí que creo que es una gran película para acercarse a este tema y bajarle revoluciones a todo el mundo que opina sistemáticamente, vamos a acercarnos a ver y vamos a entrar en ese mundo por dos horas y pico y vamos a todos a intentar aprender, que tenemos que aprender mucho de todas estas cuestiones y con esta película seguramente. Claro, es que hay una cosa fantástica que tiene el cine, también la literatura, pero quizá el cine con esta cosa casi inmersiva, su fuerza es mucho mayor, que es cómo hacer que una ley, como decía Elio, que acaba de aprobarse, que es farragosa, que muchos juristas no se ponen de acuerdo en cómo practicarla, que va a ser difícil de explicar, cómo entender esa ley, cómo entender también lo que rodea a un caso de acoso o de violación en este caso. A mí me parece fantástico cómo el cine pone los ejemplos prácticos de aquellas cosas que la política muchas veces es incapaz de explicar o incapaz de ir más allá. Y este caso además está muy bien escogido, esa familia rica, esos padres perfectos, ese hijo maravilloso que estudia en Estados Unidos y cómo da la vuelta a un montón de cosas, y cómo va mostrando los distintos puntos de vista, y va mostrando cómo cambia también la propia sociedad y lo que entiende por algo que es normal o por algo que es un delito. Me parece interesantísimo todos esos puntos de vista. Evidentemente siempre ante un caso de violación pues la víctima es la mujer agredida, pero cómo el ver cómo se posicionan los padres del agresor, el propio agresor, cómo se posiciona el jurado y lo que hace es poner al espectador en ese papel de tener que dirimir justicia. Y eso es interesantísimo. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una película fantástica y además tiene muy buenas interpretaciones. Una cosa más simplemente que me parece que refleja muy bien lo que es la frialdad de la justicia frente al ruido de las redes sociales, del apasionamiento de las redes sociales, de todo el estruendo que hay en las redes sociales y cómo la justicia tiene que ser muy fría, muy metódica, a veces incluso desagradable en los interrogatorios para que se sepa exactamente lo que pasó en esas circunstancias. Y es curioso que de Francia hemos visto en Venecia una película muy similar, Santomer, que se ha presentado justo hace unos días aquí en Venecia. quizá mucho menos, ¿cómo decirlo? Más que sutil que tampoco el público, o sea que no es nada fácil para el público, porque no hay ni una concesión al espectador, es el testimonio de la gente sin más. Pero precisamente ahonda en la justicia, en esa frialdad. O sea que es interesante cómo Francia también indaga en estos temas judiciales a través del cine. Y si os parece, vamos a pasar un estreno completamente distinto. Nos vamos a las plataformas. Hay una película que se ha vendido casi de tapadillo, es una nueva versión de acción real de Pinocho. Esta vez la firma Robert Zemeckis, tras la de Mateo Garrone, y a la espera de la otra versión que estrenará Guillermo del Toro en diciembre. Vamos a tener empacho de este personaje italiano mucho tiempo. Esta llega a Disney+, como decimos, a la plataforma, le pone voz nada menos que Tom Hanks, y la crítica americana pues ha dicho que es un desastre. ¡El grande y único ¡Pinacho! ¡Hola, papá! ¡Madre mía! Madre mía, digo yo. Madre mía, pobre Robert Zemeckis, que no levanta cabeza, nos da mucha pena porque es un director fantástico. Y vamos con el cine español porque tres películas llegan a los cines esta semana. Vamos a empezar con Jaula. Es un thriller de Ignacio Tatay con Elena Anaya. Habla de una pareja que se encuentra de noche en la carretera con una niña a la que deciden acoger en casa. Vive obsesionada con un monstruo. Con Elena Anaya, ganadora del Goya por la piel que habitó, ha hablado Helio Castro. Yo soy una persona miedosa, así, tal cual, que hago frente a los miedos y que, bueno, he tenido que tomar decisiones en mi vida que no me quedaba más remedio que ser muy valiente, ¿no? Pero soy miedosa y mucho miedo ya no a lo que me ocurra a mí sino a lo que le pueda ocurrir a los demás, ¿no? ¡Claro! Pero me interesaba mucho contar esta historia, me interesaba mucho formar parte de este proyecto porque como muy bien dices tú, esta película habla sobre los miedos invisibles, los miedos tan cercanos que a veces uno mira para otro lado pero están ahí y hacen que nuestra vida de alguna manera no llegue a ser muy cómoda, ¿no? Han encontrado su chaqueta. ¿Dónde estaba? En el pantano. Los buzos siguen buscando. ¿Qué pasó después? La película nace de una serie de casos reales que a mí me llamaron muchísimo la atención y estuve en el desarrollo de la película. Trabajamos con Elena Garrido y Sergio Mora, que son dos de los psicólogos forenses más prominentes de este país, para darle justamente toda esa verdad y esa profundidad psicológica no solo a la trama, sino a los personajes. El género siempre es un vehículo para contar algo, otra cosa. Y creo que esta película se recrea en los miedos, ¿no?, que tenemos como individuos y como sociedad. Desde luego esta película intenta hacer reflexión en eso. ¿Sabes cuál es mi única explicación ahora mismo? ¿Cuál? Que yo me he volcado con la niña. Y yo no. Lo que pasa es que yo he aceptado la responsabilidad que nos tocaba. Eso es muy distinto a obsesionarse. Es un proceso muy doloroso y muy desgastador. En cualquier proceso, ¿no?, de la vida, cuando alguien desea algo y cuesta tanto conseguirlo, en el caso de Paula, no lo llega a conseguir. Que es, bueno, ser madre, ¿no? Tú te has empeñado en que esa niña siguiera en esta casa cuando hacía semanas que se la tenían que haber llevado. Eso es lo que pasa. ¿Esa es tu idea de ser padre? Es que yo no soy su padre. Y yo su madre. Creo que más que ansiedad, a lo mejor es la manera de convivir con un dolor de algo no conseguido, ¿no? Lo que pasa es que ese dolor y esa frustración y ese desgaste se transforman en un amor sobrenatural y que traspasa a otro nivel. No conocido por Paula y que nunca ha sentido con una niña que aparece en su vida así de repente, ¿no? Y que termina conviviendo con ellos en casa. ¿Tiene que ver, Clara, con todo esto? No me has dejado entrar, Paula. Te has obsesionado. Te has encerrado desde el principio. Yo no lo veo así. ¿Ah, no? No. Llevamos semanas durmiendo separados. Te enfrentas a todo el que no piensa como tú y me ocultas cosas. Yo no te oculto nada. ¿Que te pegó? No, me pegó. Tienes seis años. ¿Que se escapó? Se escondió. Porque creo que hay algo de ocultar, de no mirar, de no decirnos, de intentar, bueno, pues, no ser claros del todo. Y todo eso hace que el mundo en el que vivimos, pues, sea cada vez más complejo. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido este debut con toques de terror? A mí me ha gustado mucho el planteamiento. Es muy inquietante esa pareja que se encuentra a una niña que no se sabe de dónde ha salido, además que no la comprenden, que además se encierra en eso un círculo, un cuadrado de tiza, y no quiere salir de ese cuadrado de tiza. Y cómo esta pareja la lleva a su casa, cómo intenta comunicarse con ella. Luego me gusta cómo da un giro radical la película, te pone otro punto de vista, que no voy a desvelar para no hacer spoiler. Y lo que me decepciona de ella, me gusta muchísimo la interpretación de Elena Naya, creo que está muy bien, además, en este género de terror, o semi-terror, thriller. No la habíamos visto prácticamente a ella en este tipo de películas, pero lo que me decepciona es el final que me parece demasiado precipitado, demasiado abrupto, ¿no? Que de repente te lleva al final, respiras, porque es un final bastante angustioso, digamos, pero no está al mismo compás que el resto de la película. Y vamos con una propuesta más autoral, la de Adrián Silvestre en Mi vacío y yo. Es una película que llega a los cines y también a Filmin, y que cuenta la vida de Rafi, una mujer francesa que vive en Barcelona y que comienza su transición de género. ¿Cómo que cómo me siento? Es que no entiendo estas preguntas. Hay una diferencia, una cosa es cómo te defines, le pones un nombre, y otra cosa es cómo te sientes en lo más íntimo. Si tú cierras los ojos y te dejas sentirte, ¿te sientes una chica? ¿Te sientes como una chica? ¿Te sientes como un chico? No, pero a ver, ¿qué es sentirse chico? ¿Qué es sentirse chica? Es que no... Es algo muy profundo, muy íntimo, que no puedo responder por ti. Y esta película ganó el premio especial del jurado en el Festival de Málaga. Estuvo también en Rotterdam. Cuenta en el guión con la ayuda de Carlos Marqués Marset y, pues como escuchábamos, juega un poco con el teatro, con la vida real de Rafi, que es actriz, también con la ficción. Adrián Silvestre hablaba de cómo construimos nuestra imagen a partir de la mirada de los demás. Habla de algo que nos apela a todos, que es cómo constituimos nuestra identidad a partir de la mirada de los demás y a pesar de la mirada de los demás. Y es algo que aparentemente habla de la identidad de género, pero trasciende mucho más allá que es la identidad del ser humano. Un poco es una película que nos señala a los demás. O sea, habla de Rafi y todo se ve a través de sus ojos, pero nos está señalando a nosotros como sociedad y nos está diciendo por qué opinamos tanto, por qué ejercemos esa presión social, por qué complicamos las cosas cuando deberían fluir de otra manera más orgánica. Y creo que todos los seres humanos deberíamos tener tiempo para poder tomar decisiones que solo nos atañen a nosotros. Bueno, pues os tengo que decir que a mí me ha gustado mucho esta propuesta de Adrián Silvestre. Me gusta mucho cómo sigue este personaje, la sutileza con la que va explicando su cambio, sus problemas para mantener relaciones, sus problemas para relacionarse con otras personas, para hacer entender su identidad a otras personas y también todo ese ambiente de mujeres trans en el que ella se va moviendo en una Barcelona un poco diferente a la que estamos acostumbrados. Y ahora, vosotros, ¿os convence como a mí? A mí también, sí, sí. Coincido contigo y también tiene ese punto didáctico, ¿no? Esta película, no sé si he buscado, pero hablábamos justo antes con el acusado de aterrizar las historias de una manera que el cine lo puede hacer para que la gente y la población entienda muchos de las cuestiones o debates que tenemos ahora mismo en la vida pública y creo que justo esta película también lo hace con la cuestión trans, ahora que también hay una ley trans, porque la película parte de que la propia protagonista no sabe si es trans o no, tiene diagnosticada disforia de género, pero ya no tiene claro, no es una convencida de que me voy a operar, voy a hacer una transición, no tiene todas las dudas del mundo y necesita el tiempo para obtener muchísimas respuestas por sí misma, no que se las dé de nadie y el espectador acompaña en todo el proceso a la protagonista, también en la búsqueda de su propia sexualidad, de cómo disfruta, cómo no disfruta y me gusta mucho que todo eso va en paralelo con un trabajo en un call center que a ella no le gusta porque no es realmente su vocación y va aparejado también a la búsqueda de su identidad de género, la búsqueda de su identidad como persona laboral en el mundo, en qué le gusta, qué le motiva, dónde encuentro mi vocación y se van desarrollando en paralelo. Yo creo que lo hace de una manera muy didáctica, con mucha elegancia, también con mucha sutileza en muchos aspectos y creo que es una película súper recomendable para entrar en ese mundo y como decía el director, también retrata muy bien cómo al final estas personas se construyen con la mirada de los demás, porque una mujer trans en este caso no se siente completa porque cuando se siente mujer al final las mujeres no sienten que reúna las condiciones de feminidad suficientes para ser una mujer, entonces todos esos debates que nos pueden parecer arduos y un poco que no los visualizas, en una película los visualizas. Vamos al tercer estreno español que estuvo también en Málaga, es dúo de Meritxell Colel, una película ambientada en plenos carnavales en Argentina, eso permite a la directora indagar en la danza, en el folclore, también en los cuerpos de una mujer y de su pareja que emprenden una gira por la cordillera. El paisaje, las mujeres del altiplano y la soledad profunda son las reflexiones que se cuelan en esta película. Con la directora hablamos en Málaga. Esta película no es sólo, digamos, una película sobre una relación de pareja, sino es una película sobre cómo se relaciona al individuo y un individuo europeo que viene del individualismo con culturas comunitarias y cómo buscamos en los otros los vínculos que nos faltan, cuando te sientes muy extraño y estás de viaje, echas mucho de menos a las personas que más quieren. Y es algo que le sucede a Mónica, como estando en este viaje y sintiéndose tan sola, de repente se da cuenta de lo mucho que extraña su madre, su abuela, a ese tiempo en el pueblo donde vivía ahí. Y son las mujeres justamente el espacio que abre la posibilidad de un nuevo camino. O sea, que yo creo que esa comunidad femenina sigue estando en esta película. Y con estos sonidos tan bucólicos vamos a dejar aquí esta parte del Cine en Láser. Gracias Elio, gracias José. Adiós. Seguimos. Adiós. El Cine en Láser con Pepa Blanés. Las series. Empezamos la sección de televisión muy punkis. Dani Garrán. Yo tenía entendido que el punk había muerto, pero no. Pues no, chicos. No solo no ha muerto, sino que ahora en televisión gracias a las series está más vivo que nunca. Bueno, pues algo que me alegra. La verdad es que a la cartelera no dejan de llegar biopics sobre grandes leyendas musicales. Pero bueno, pues me gusta que su historia también llegue a la televisión. Ese es el momento de conocer el ascenso y la caída de los Sex Pistols, la banda de punk británica con un director de lujo, con Danny Boyle. Sí, ya ha llegado a Disney Plus Pistol, la serie de FX que muestra el origen de una de las bandas más emblemáticas de la historia. Su estilo forjó el futuro de la música y sus letras sociales abrieron un nuevo camino de reivindicación aún sin explorar. Los Sex Pistols nacieron en 1975 al calor de la ola punk que se extendía por el Reino Unido a la misma velocidad que el malestar de una generación descontenta por la falta de oportunidades y sedienta también por encontrar su identidad y expresar toda esa frustración. La serie está basada en las memorias de Steve Jones, guitarrista y cofundador de la banda, ese joven de familia desestructurada que se refugió en la música para huir de un futuro abocado a la delincuencia y a los centros de prisión preventiva. Esas bandas de carcamales con sus oh mírame son los de guitarra de 15 minutos eso no nos dice nada. Nosotros estamos cabreados, aburridos, intentando juntar pasta para otra pinta. Somos invisibles, se la sudamos a todos. Así que que nos la suden los demás. Esa debería ser nuestra imagen. Esa. ¿Sabéis? Que nos importe una mierda. Muy bien, la totalidad del elenco principal a favor de este corte, lo vamos a utilizar mucho, pero la totalidad del elenco principal es británico y está compuesto por jóvenes que rondan la veintena y que interpretan a Steve Jones, Johnny Rotten, Paul Cook y Len Matlock cuando se conocieron y formaron la banda. Además, hay dos personajes femeninos que fueron clave en su historia. Una de ellas es la diseñadora Vivienne Westwood y una de las grandes diseñadoras de moda de la época y la otra es Palima Rook, uno de los grandes iconos del punk interpretado por Maisie Williams, la inolvidable Arya Star de Juego de Tronos con crestas punks y outfits que no pasarían hoy la censura de Instagram. ¿Dónde te cambias para el trabajo? Vengo así de casa. ¿En el tren? Que te vean, es un acto político. Se lo restriego en esa cara de engreídos hipócritas. ¿No era esto un país libre? ¿De dónde sacas tantas pelotas? Como verás, pelotas ninguna. Esta revolución la mueve la vulva. O sea, que cada corte es mejor, José, vengo ardando. por favor. La revolución es la vulva, me gusta, lo he dicho aquí en Alto en Venecia. Bueno, Danny Boyle ya retrató a toda una generación sin futuro en Traspotting. Ahora se basa en la historia de los Sex Pistols, uno de los grupos de su vida, para hablar de esos convulsos años 70, también del nacimiento del punk como ruptura con lo establecido. Y Danny, tú has hablado con él de todos estos temas. de donde yo vengo, tú eres joven y de repente eres viejo y no hay nada en medio. Lo he visto con muchos de mis amigos, empezaron a vestirse como sus padres incluso antes de preguntarse qué significa eso. Comenzaron a parecerse a su padre o a su madre y cuando se quisieron dar cuenta ya estaban siguiendo sus pasos en una fábrica o donde fuera. Lo que hicieron los Pistols fue destruir ese puente. Fueron completamente destructivos con ese álbum en el que hablan de que no hay futuro. Crearon todo un abismo. Ahora todos nosotros vivimos en ese abismo en el que está ampliada cada vez más la brecha entre ser joven y ser viejo y negamos ambos estados constantemente mientras construimos economías enteras en todo el mundo alrededor de estos conceptos. Es muy difícil explicar a actores que rondan los 20 años cómo era un mundo en el que no existía ninguna estimulación ahora que las oportunidades surgen de todas las direcciones. Tratar de explicarles que de repente podían hacer lo que quisieran. Eres producto de la opresión estatal ¿verdad? ¿Qué? ¿Correccional de menores? ¿Dónde vives? Aquí y allí con amigos casi siempre. Los rufianes como tú me ponen. Oye fue solo esa vez en el tren. No quiero follarte ¿Ah? Quiero que te folles el mundo. ¿Qué? Viv y yo queremos crear una revolución inspirada en la cruda autenticidad de chavales olvidados como tú. Tengo exactamente la misma edad que Steve Jones y cuando leí su libro me reconocí en todo. Es verdad que no vengo de una familia disfuncional como él. Mi familia siempre me ha querido pero en todo lo demás me reconocí. Es muy realista y sentí la obligación de recrearlo lo más fielmente posible. Usamos toda nuestra experiencia y conocimiento en cámaras y técnicas de grabación para hacerlo. Esa fue una de las dos patas en las que nos apoyamos. Y la otra fue el caos porque si vas a representar a los X-Pistols no puedes imponer orden en ellos. Es innatural. Es la antítesis de lo que son. Ellos eran caos. Es como la teoría del caos que se aplica en filosofía. Si creas caos si le prendes fuego das lugar a un nuevo nacimiento. Algo nuevo emergerá. Y eso es lo que ellos hicieron. Es extraño hacer una serie sobre esto porque escribir un guión es dar sentido a las cosas y hacer cine tiene que ver con ordenar, con llevar a cabo una planificación en orden. Teníamos que ignorar todo esto porque asfixiaría a los X-Pistols y teníamos que usar toda nuestra experiencia en engañar a la gente haciéndoles creer que todo tendría sentido al final. Yo no tenía ni idea de si tendría sentido al final. Se trataba de confiar en mi instinto en esas dos piernas sobre las que caminar y en mi conocimiento de los años 70 y recrear esa sensación de caos que había en torno a los X-Pistols y eso fue lo que hicimos. En esto se ha convertido el rock and roll un sedante que adormece a las masas y otra forma de control. Pero os he conseguido vuestro primer concierto ya está aquí chicos vuestra gran oportunidad mañana por la noche lanzaremos nuestra misión de destrucción. Son muy jóvenes y tienen esa tonta confianza de verdad. Muchos actores experimentados se negarían a interpretar a estos personajes porque tienes mucho que perder si haces de Johnny Rotten. Lo que hice fue conseguir la mejor versión de cada uno. Darles la oportunidad de aprovechar al máximo su talento y me sorprendió gratamente. Vengo de una época en la que el gran talento actoral era de Gary Oldman y Daniel Day-Lewis y algunos de estos jóvenes no se sentían con ese tipo de potencial. Pero al trabajar con ellos me sorprendió. Es verdad que tienen poca experiencia manejando tanta energía como tienen dentro de ellos pero en realidad son tan diligentes que hacen todo el trabajo fácil y llegan al rodaje con ideas para escenas que es realmente lo que querían. ¿En qué artistas os inspiráis? Roxy Music, Mott de Hoopel, Bowie. Bowie nos encanta. ¿Oísteis lo del tío que se subió al escenario y mangó el equipo después del concierto de Ziggy en el Hammersmith Odeon? Fui yo. Uno de los micros aún tenía el pintalabios de Bowie. En mi opinión robar algo es el mayor alaco. Tienes que ser muy claro a la hora de seleccionar al elenco. No quería hacer una fotocopia o una fotografía de la banda. Se pueden hacer cosas maravillosas con el maquillaje y el vestuario. Podemos hacer que se parezcan a los personajes reales pero no quería eso. De esa manera no captas la esencia o el espíritu de la persona. Incluso a los miembros de la banda que estuvieron involucrados en la serie como a Glenn Matlock no le gustó la caracterización porque siempre tienes que tomar decisiones. Todo el mundo tiene una historia diferente, una opinión diferente. Glenn dice que dejó la banda mientras que Steve dice que lo echaron. No puedes hacer caso a los dos, tienes que elegir a uno. De todas formas todos han sido muy útiles para crear la historia. También me ayudó Chrissy Hines y obviamente Jordan antes de que falleciera. Pero al final no importa cuánto te ayuden porque tienes que mantener una distancia con ellos porque cuando te cuentan cosas no están con un papel delante, se trata de su memoria. Nosotros tenemos una responsabilidad que es crear la historia, mostrar cosas que sucedieron aunque no fueran necesariamente ciertas pero sí que ayuden a crear la verdadera imagen completa. Vine a Londres porque creí que Estados Unidos estaba muerto y resulta que Inglaterra está dormida. esos inglesitos merecen llevarse una buena patada. Rotten y tú tal vez consigáis dársela. Ve a follarte la música. Creo que hay dos grandes genios en esta historia. Uno es Johnny Rotten y por otro lado está Vivian Westwood que no solo es la filósofa del punk, el cerebro, sino que también es la creadora de todo un código de vestimenta. Ella creó toda esa maravillosa moda nueva. Aún recuerdo lo aburrida que era la moda antes de que llegara ella. Creo que esa es una de las cosas que se mantienen de aquella época, que hemos llegado a apreciar esa moda y es una de las razones de que el espíritu de los Sex Pistols haya sobrevivido. La otra razón es que la música es aún muy poderosa. Como su canción Bodice, que aún es alucinante hoy en día. Bodice habla sobre el aborto y fue escrita en el 76-77. Miren lo que está pasando en Estados Unidos sobre ese tema hoy en día. Esa canción siempre vivirá y es poderosa e incómoda. Ellos seguirán siendo iconos porque su música resistirá el paso del tiempo. Bueno, ¿qué os ha parecido Pistols, chicos? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Yo, desde que vi Transpotting, que la vi cuando era un adolescente, es una peli que me marcó mucho y yo creo que aquí Danny Boyle recupera un poco todo ese espíritu un poco como de narrador urbano, narrador de ese Reino Unido donde él ha crecido y que él ha vivido y sobre todo de esa juventud un poco dañada, esa juventud un poco descarriada, sin ánimo, sin ganas de vivir y sin un futuro claro y yo creo que aquí vuelve otra vez a ese gran retrato que hizo en la película. Muestra muy bien todo ese contexto social, ese contexto económico que sirvió como caldo de cultivo para que apareciera el punk pero yo al final pienso que es verdad que Clark Sespitz tuvieron una biografía muy agitada, es muy guay ver esta serie porque ellos la verdad es que son completamente destroyer pero también sirve para ver esos años en Reino Unido cómo se forja todo ese movimiento un poco contestatario a lo establecido, a la monarquía, al orden y está muy bien. Los personajes, los actores también me parece que están muy bien elegidos, no son nada conocidos pero son muy jóvenes y Danny Boyle decía en la entrevista que tienen como ese descaro de la edad, de ser jóvenes, de lanzarse a cualquier cosa que otros actores más consagrados se lo pensarían dos veces antes de hacer un personaje como este y luego en cuanto a la factura técnica está tratado como un documental, tiene ese grano que también tenían los vídeos de la banda entonces te lleva muy bien a esos videoclips que evidentemente no son perfectos ni tienen un buen color pero te sumergen muchísimo en esta historia de los expiristos en cómo estaban grabados sus vídeos y en todo ese movimiento tan loco de cámara que tiene a todas horas. Bueno, pues la verdad que suena interesante suena interesante yo baile mucho al ritmo de los expiristos aunque no soy de los 70 soy un poco más mayor y tú ahora viendo la serie sola te mareas. Sí, yo ahora no estoy para estos trotes ya se me han quedado viejos bueno si os parece nos vamos a mover al otro lado del charco a nuestra época para hablar de otra serie con personajes que quieren romper también el orden establecido pero no iba a decir no con la vulva afuera pero no con una estética pum sino con trajes y desde un bufete de abogados. Ha vuelto con su última temporada una de nuestras series favoritas por fin tenemos el regreso de The Good Fight. Sí y ya desde aquí os digo que me va a pesar muchísimo el último día cuando comentemos cómo ha terminado la serie pero bueno tenemos 10 capítulos haremos un especial por favor 10 capítulos por delante para despedirnos de una de las series que lo hemos dicho muchas veces pero no nos cansamos de decirlo una de las que mejor refleja la actualidad y los tiempos en los que vivimos la situación en Estados Unidos va a peor eso es evidente la creciente violencia la merma de libertad de elección el derecho a voto mermado son algunos de los ejes de esta nueva temporada de la ficción creada por los Keen dentro del ambiente laboral pues en el despacho Redick y asociados correrá peligro por la aparición de un potente socio Christine Baransky vuelve a ser la estrella de un elenco muy femenino acompañada de Odra McDonald y Sarah Steele esta temporada también veremos a Alan Cumming y John Slattery que si os acordáis es el inolvidable Roger Sterling de Mad Men y no sé vosotros pero yo estaba deseando volver a reencontrarme con Diane Lockhart no la conozco lo suficiente como para saber si bromea ha ido a por nuestros clientes eso no es verdad Diane ya ha conseguido convencer a varios todo se ha hecho dentro del marco legal así que pensó que podría llevarse a los más lucrativos abandonar al resto y limpiar el cadáver ¿no? ¿de dónde saca eso? la cuestión es que no somos un cadáver de momento estamos heridos por el tiroteo que ha sufrido nuestro socio pero nos recuperaremos y lucharemos para quedarnos con nuestros clientes y quiero que sepa que iremos a por los suyos no diga tonterías no me he dado cuenta de que da igual que el mundo esté loco mientras mi pequeña parcera siga siendo un lugar cuerdo Diane ahora lárguese de mi despacho bueno y otro estreno en este caso es una serie documental a cargo ni más ni menos que de otra demócrata reconocida y que se parece un poco a Christine Baranski es ni más ni menos que Hillary Clinton y su hija Chelsea Clinton ambas escribieron en 2019 un libro The Book of the Gatsy Women el libro de las mujeres valientes un compendio un compendio perdón de historias a lo largo y ancho de Estados Unidos sobre mujeres que luchan contra el odio por la tolerancia o que colaboran en programas para mejorar la vida de la gente hay madres en asociaciones contra el poderoso lobby de las armas hay madres que han perdido a sus hijos por crímenes racistas o de odio supremacista pero también hay periodistas deportivas negras comediantes musulmanas o esta la historia que más le ha impactado a Hillary Clinton vivimos en un tiempo de confrontación en nuestro país hay mucha división y serios retos para nuestra democracia me quedo con la entrevista a una mujer que perteneció a un grupo supremacista blanco y ahora tiene un programa para sacar a otros de ahí para luchar contra el odio el miedo y la violencia fue muy inspirador para mí hablaba en una rueda de prensa Hillary Clinton a la que hemos podido asistir virtualmente decía que esperaba que también esta serie la vieran las mujeres de su generación para estrechar lazos con las mujeres de las siguientes generaciones ahí está la lucha cree ella precisamente en un momento con la sentencia contra el aborto en Estados Unidos donde nota un retroceso estamos en un punto de inflexión de muchas maneras no solo en nuestro país sino en muchos lugares del mundo donde tenemos que luchar sobre lo que significa ser mujer lo que significa ser valiente lo que significa tomar decisiones difíciles lo hemos visto con la decisión de la Corte Suprema existe una gran necesidad de que se escuchen las voces de las mujeres de que se respeten sus experiencias y queremos ayudar a amplificar eso de todas las formas posibles porque está muy claro que hay un esfuerzo para hacer retroceder los derechos de las mujeres no tiene que ser tan extremo como vemos con los talibanes en Afganistán puede ser con nuestra Corte Suprema y los políticos y otros que apoyan esa decisión así que queremos seguir presionando a aquellos que están tratando de hacer retroceder los derechos y socavar las libertades también le preguntaron sobre en qué momento ella ha sido una mujer valiente una Gutsi Women y no tuvo dudas en estos dos momentos en mi vida privada fue permanecer en mi matrimonio que como todos saben pasó a juzgarse en un escenario global y fue muy difícil lidiar con eso pero me dio la confianza para tomar la decisión correcta para mí y mi familia lo hice y no me arrepiento y luego en mi vida pública postularme para presidenta fue realmente difícil debido a todas las preguntas que surgieron sobre una mujer como presidenta y obviamente estoy muy orgullosa de nuestra campaña y de obtener más votos lamento no haber ganado ese asiento pero fue un cometido muy valiente bueno pues la serie documental no está mal o sea es entretenida pero las historias duran 30-40 minutos los capítulos y va recorriendo Estados Unidos ves también a Hillary Clinton en un registro que no lo habías visto mucho más cercana que la campaña que hizo y que no ganó las elecciones o sea si esto lo hubiera sacado antes hija sácalo antes porque no y te descubre perfiles muy interesantes como decía de una comediante musulmana que hace activismo intenta en las regiones más retrógradas educar o hacer algo de forma didáctica una periodista negra que fue despedida por comentarios contra Trump pues bueno creo que va descubriendo perfiles muy interesantes de mujeres a lo largo y ancho de Estados Unidos es una serie que entiendo tiene un consumo más en Estados Unidos que aquí a través de Apple TV bueno pues tenemos tres recomendaciones los pistols punkis y dos mujeres pues que son elegantes no son punkis pero a su manera pues también enfrentan el sistema esas son las recomendaciones de esta semana chicos muchas gracias cruzar los dedos para que en la madrugada de lunes al martes que se entregan los emis pues ganen vuestras favoritas ya lo comentaremos ya estamos peleando aquí que no nos ves pues muchísimas gracias lo dejamos aquí volvemos la semana que viene en el Cine en Láser adiós suscríbete al Cine en Láser escúchanos en directo en Láser los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena Cine en Láser la radio